Saludos mis amigos. Este es un mapa de Eswatini, África. Eswatini, un pequeño reino sin salida al mar, con una superficie de 17.364 kilómetros cuadrados, limita al norte, oeste y sur con Sudáfrica y con Mozambique al este. A lo largo de la frontera oriental con Mozambique se encuentran las montañas Lebombo, una cadena montañosa a una altitud de alrededor de 600 metros. Las montañas están rotas por los cañones de tres ríos, el Enguabuma, el Gran Usutu y el Bulusi. El borde occidental, con una altitud media de 1.200 metros, se encuentra al borde de un escarpe. Disculpe, por favor comente sobre Eswatini. Continuo. Eswatini se divide en cuatro regiones geográficas. Estos corren de norte a sur y están determinados por la altitud. En Bavein, la capital, está en High Vell. Middlevold, que se encuentra a un promedio de 700 metros sobre el nivel del mar, es la región más densamente poblada de Eswatini con una precipitación más baja que las montañas. Mancini, la principal ciudad comercial e industrial, está situada en Middlevold. Lowvold, a unos 250 metros. Está menos poblada que otras áreas y presenta un típico país de arbustos africanos de espinos y pastizales. Eswatini contiene tres ecosistemas. El mosaico de bosques costeros de Maputalan, los bosques de Zambecian y Mopein, y los pastizales montanos de Drakensberg. Eswatini también se divide en cuatro regiones climáticas. La meseta de High Vell, Middlevold, Lowvold y Lubombo. En términos generales, la lluvia cae principalmente durante los meses de verano, diciembre a marzo, a menudo en forma de tormentas eléctricas. El invierno es la estación seca. La precipitación anual es más alta en High Vell en el oeste, entre 1.000 y 2.000 milímetros. Cuanto más al este, menos lluvia, con Lowvold registrando de 500 a 900 milímetros por año. Las variaciones de temperatura también están relacionadas con la altitud de las diferentes regiones. La temperatura de High Vell destemplada y rara vez incómodamente caliente. Mientras que Lowvold puede registrar temperaturas de alrededor de 40 grados Celsius en verano. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Suscríbase para obtener los mejores mapas y por amor a Eswatini. Adiós.